Bienvenidos al informativo en castellano de la Televisión Nacional Saharaui. Hace exactamente dos años, el 1 de febrero de 2014, salía al aire el primer informativo de la Televisión Nacional Saharaui en castellano. Un proyecto que respondía a la necesidad de romper el bloqueo informativo y hacerlo con el segundo idioma oficial en el Sahara Occidental. Un proyecto impulsado por jóvenes comprometidos, consecuentes y conscientes de su responsabilidad en esta lucha, ha logrado que dos años después este informativo tenga alcance internacional, convirtiéndose en una fuente de información instantánea y adaptada a los requerimientos de un público cada vez más exigente. Con arduo trabajo y dispuesto a asumir un papel protagónico en los medios de comunicación nacionales, el informativo en castellano ha logrado posicionarse y ganarse la credibilidad del público gracias a las pautas de trabajo marcadas desde el principio. Veracidad, brevedad, rapidez y una calidad de imagen acorde a los parámetros del mundo audiovisual. Los logros no pueden ser posibles sin un equipo humano consciente desde el primer día de que este proyecto nació para ampliar el alcance de la lucha saharaui. Y no puede haber conciencia de esta magnitud si no se tiene un claro sentido de pertenencia. A pesar de las dificultades, la falta de medios y el reducido equipo, el informativo en español ha desafiado todos los problemas existentes y ha incursionado en todas las plataformas de la comunicación moderna, principalmente internet y las redes sociales. Con una página en Facebook, el informativo cuenta hoy con más de 8.300 seguidores directos y un alcance que supera los 225.000 usuarios en la más amplia red social. Un alcance que durante la semana de las inundaciones superó los 800.000 usuarios y logró más de 110.000 reproducciones. También está presente en la red social Twitter, con 546 seguidores. Alcanzados son poco tiempo, pero de gran peso como pueden ser la Cancillería de Panamá, la Agencia Argelina de Noticias, APS, funcionarios de la Unión Africana, partidos políticos e importantes medios de comunicación extranjeros, además de los representantes del Frente Polisario en el exterior. Retando las dificultades, Rastv también está presente en YouTube, la más importante página web para el mundo audiovisual. Gracias a la presencia en YouTube, se ha permitido a canales internacionales acceder a imágenes actualizadas con calidad necesaria y desde el terreno. En lo relacionado con la cooperación con canales internacionales, nuestro equipo está abriendo nuevos horizontes, gracias a la colaboración con la televisión cubana y otros medios de alcance internacional. A lo largo de esos días irá llegando otro avión que complementará a los tres enviados por la Organización de las Naciones Unidas. Para el sistema informativo de la televisión cubana y desde la ciudad argelina de Tunduf, Jalil Mohamed. Gracias a esta colaboración se logró que por primera vez en la historia todos los canales españoles encabezados por Televisión Española cubriesen las graves inundaciones sin la necesidad de contar con un equipo en los campamentos de refugiados. Pero sobre todo se logró que el símbolo RAST-TV apareciese en importantes canales de televisión. Hoy RAST-TV en español está presente en las más importantes citas del pueblo saharaui, centrando su línea editorial en la estructura del estado saharaui, la vida en los campamentos de refugiados y la heroica resistencia en las zonas ocupadas. Dos años después, el informativo de la RAST-TV en español sigue teniendo claro que las dificultades y la falta de medios no pueden ser pretexto para no hacer y que lo más importante es asumir un rol determinante y audaz porque nuestro lema siempre fue la realidad de un pueblo contada por quien la vive.